Los retos a los que se enfrentan los anunciantes para nosotros son tres básicos pilares, la medición, la automatización y la personalización. La medición en todo lo que hablamos de inteligencia artificial. Ya no vale un sistema como pues Analytics, como puede ser basado en un last click, sino que lo que tienen que tener es una inteligencia artificial que les ayuda a contemplar todo el journey, todo ese recorrido que hacen los usuarios hasta la conversión. Gracias a eso vamos a poder automatizar toda su estrategia y todo su plan de medios y gracias a automatizar todo el plan de medios vamos a poder personalizar cada mensaje, cada imagen y cada idea que se quiera lanzar a un usuario. Para ello nosotros creemos en siete pasos digamos de activación de cualquier tipo de plan de medios en los que empezaríamos con una consultoría de negocio. Para nosotros es clave poder entender bien el negocio de nuestros clientes, entender bien de dónde viene esa marca, cómo ha ido creciendo y por qué está hoy en día dónde está. Una vez que entendemos eso empezamos a integrarle toda la tecnología. Ya no sólo integración de lo que hablábamos de un modelo de atribución sino del DMP, algoritmos personalizados, todo el full stack tecnológico de Neural One para realmente poder entender bien toda su data que para mí es el oro que tiene cualquier cliente. Una vez que tenemos esa integración de tecnología vamos a pasar al desarrollo de todo el set creativo. Ya a nosotros no nos vale decidir de hoy vamos a lanzar una campaña de display junto con una de social. No. Tienes que tener el set creativo de todos los canales del marketing digital existentes porque gracias a eso vas a poder llegar a esa automatización. Vas a poder automatizar a través de un algoritmo personalizado, por ejemplo, a qué usuario y en función de cómo consume contenido su usuario vamos a llegar a él. Oye, pues habrá usuarios que habrá que llegar con audio porque son consumidores de podcast. Usuarios que habrá que llegar con vídeo porque sólo consumen vídeos. Y eso es la base de la siguiente pata que digamos que es la personalización. Una vez que yo ya tengo automatizada toda esta estrategia quiero saber también de, oye, qué mensajes son sensibles cierta tipología de usuarios frente a otro que igual no hacen ningún caso ese mensaje. Y esto es lo que nos da el Big Data. No sólo esa inteligencia artificial, no sólo saber en qué momento colocar cada acción que vas a realizar sino cómo tengo que dirigirme a cada usuario en función de qué persona tengo delante. Vamos a personalizar y personificar el marketing digital. Ya no vamos a hablar de cookies, ya no vamos a hablar de grandes cantidades de datos, vamos a ir usuario a usuario y a tiempo real. Y si todo eso lo mides y lo mides a través de una estrategia full funnel, tú ya tienes contemplado todo tu plan de marketing. Tú ya sabes exactamente qué te está funcionando, qué no te está funcionando, cuánto tiempo tarda un usuario desde que te conoce hasta que convierte y gracias a eso vas a poder ahorrar. Esto consiste en rentabilizar más que ahorrar de yo con una inversión de marketing que tengo, pongámosle yo tengo 500.000 euros, yo con esos 500.000 euros conseguía x. Yo necesito crecer con esos 500.000 euros conseguir x al cuadrado porque es la manera que voy a tener de demostrar que mi marca está creciendo, que esa percepción de marca cada vez es mayor en el mercado y con lo mismo consigo más. Y eso sólo se consigue cuando tienes contemplado y automatizado toda una estrategia y por supuesto personalizada.